Llegamos al epicentro del mes de octubre y nos ocupamos de las noticias que genera la comarca Pinariega, tanto en el ámbito institucional, de ayuntamientos y entidades, como en el de sociedad, con algunos de los festejos que siguen coleando también ya como final de temporada, el arranque del ciclo de setas y las previsiones del tiempo de cara a las próximas jornadas. Comienza el proceso para la construcción de un nuevo mirador. La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, ha publicado la licitación de las obras de reforma y ampliación del mirador de La Galeana, en el término municipal de Ucero, por un importe de casi 300.000 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses. Las ofertas podrán presentarse hasta las 2 del día 8 de noviembre. El nuevo proyecto se anuncia tras la polémica del mirador de Castroviejo y se plantea como una traya que permita apreciar, desde su entrada natural, la grandeza de este cañón de origen cástrico, con paredes calizas que llegan hasta los 200 metros de altura y que han sido moldeadas por los fenómenos erosivos dando lugar a unas bellas y caprichosas formas de relieve. El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Árez Quiñones, ha resaltado la importancia del sector forestal en la inauguración de la tercera edición de Cazores en Cabrejas del Pinar. Suárez Quiñones pone como ejemplo a la provincia de Soria en esa colaboración público-privada en la gestión de los montes. En definitiva, Castilla y León es una comunidad, y Soria especialmente, y paradigmáticamente, forestal. Estamos hablando que el 55% de nuestra superficie es forestal. El 40% de nuestros municipios tiene la mitad de su superficie forestal. Estamos hablando, por lo tanto, de más de 5 millones de hectáreas forestales que, comparativamente, tenemos más territorio forestal que Portugal y más que 20 países de la Unión Europea, lo que da imagen e idea de la importancia forestal que tiene Castilla y León. En Duruelo de la Sierra se desarrolla Durufema, del 14 al 16 de octubre, y en esta nueva edición, que regresa tras dos años de parón por pandemia, 43 expositores van a mostrar sus productos dentro y fuera del polideportivo. Además, unas 34 empresas de mujeres emprendedoras van a estar presentes dentro del stand que tendrá la asociación Piñorras Reunidas. El Ayuntamiento de Salvador de Yahweh está acotejando con diferentes empresas, así como diferentes propuestas y presupuestos, el arreglo del denominado falso techo que se precipitó al patio de butacas el pasado mes de septiembre. Desde el consistorio se baraja la posibilidad de una reforma puntual del espacio deteriorado o acometer toda la techumbre. Hemos conseguido que venga una empresa especializada en este tipo de edificios, que se dedica más a edificios más antiguos y así, y estamos esperando que nos pase presupuesto. Han venido, lo han visto, entonces hay dos opciones, o arreglar la parte que ha caído o arreglarlo entero. Yo, por cómo está, soy partidaria de arreglarlo entero, porque no sabemos si en cualquier otro momento se va a desprender la parte que ha quedado. Imagínate qué pasa viendo un espectáculo, pues es algo por lo que no queremos pasar, desde luego. Belinda Peñalba descartaba que en este periodo 2022-2023, Salonrado se incorpore a la red de circuitos escénicas ante las exigencias técnicas que no se pueden cumplir al margen del teatro municipal. El partido castellano Tierra Comunera ha manifestado su total apoyo y respaldo a la nueva alcaldesa de Huerta de Arriba, Blanca López, ante lo que consideran ataques en forma de insultos y amenazas que sufrió en el pleno municipal en el que fue investida como alcaldesa. Desde el partido castellanista insisten en que los ataques fueron orquestados por su predecesor en el cargo, Gabriel García Herbosa, del Partido Popular, según la nota emitida por la formación política. Los nuevos responsables de la corporación local hablan de oscurantismo en la gestión y total desprecio por la democrática labor de oposición del PECAS-TC. El enconado conflicto con el secretario municipal, argumento que no coincide con el anterior alcalde que ha tenido que asumir la gestión con los incumplimientos de horarios, trabajos y el chantaje del que acusaba el secretario. Isalas de los Infantes se convirtió en el epicentro de la fiesta del deporte, a través de las distintas modalidades deportivas de la demanda Salus 2022, con unos 800 participantes que, por tal protagonizaron junto a organizadores, colaboradores y acompañante, una completa jornada de la fiesta del deporte. El evento deportivo estuvo arropado por Luis Alberto Hernando, encargado de cortar la cinta en la carrera de 12 kilómetros, junto a los concejales Constantino Ruiz de Deportes y Rafael Martínez Sancho, edil de urbanismo del consistorio, quienes hicieron lo propio en el resto de modalidades. Siempre he dicho una cosa, y es que en salas tenemos la bendita costumbre de dar una patada al suelo y salen 100 voluntarios. Este año andaremos sobre los 150-180 voluntarios. Está muy bien, ¿no? Sí, desde luego. Es una cosa sin la cual hoy por hoy no se podría realizar esto. Raúl Castillo Estedano y Nuria Hugueso Martínez en BTT de 41 kilómetros y Luis Alberto Hernando Alzaga e Inés Astrain Moreno en el trail de 21 kilómetros se impusieron las demandasauros 2022. En el resto de modalidades han conseguido la victoria Antonio Ávila Collado y Lara García González en la BTT 24 kilómetros, Miguel Pérez Martínez y Paula Murias Bustillo en BTT 16 kilómetros, Gonzalo Quintana Mendive y María Teresa Gutiérrez Díez en trail 12 kilómetros y Diego de Bartolomé y Gloria Camarero Martínez en marcha. Quintanar de la Sierra es escenario estos días del programa sobre aproximación al histórico patrimonio de la defensa española en la Real Armada, del 12 al 16 de octubre, en un programa organizado por la Cabaña Real de Carreteros. En el ciclo de conferencias participa la profesora de Historia de América de la UBU, Adelaida Sagarra, el académico de la Fernán González José Luis Moreno Peña, el catedrático de Historia Económica Rafael Torres y el presidente de la Fundación Puerta de América de Sanlúcar de Barrameda, Juan Antonio Manzano. El programa incluye también una visita al horno de Mataca y una ruta guiada por la senda de la Real Armada en Quintanar. El novillero Cristiano Torres se ha alzado con el toro de plata en el trofeo que cada año concede la Peña Torina a la EREN en los festejos taurinos con motivo de los días de la Virgen del Rosario. A pesar de que Jarocho no consiguió embelesar al respetable, todos coincidieron en su arrojo y esfuerzo, augurando al novillero local una buena trayectoria dentro del mundo taurino. Vuelta de Rey ha vivido una de las fiestas más animadas y con más público. Como se dejó notar en el concurso de charangas, los encierros y las desvenas que hubo hasta el 10 de octubre. Y Navaleno arranca el ciclo Tiempo de Setas en su trigésima edición, los 30 años que empiezan con un concierto en el monte del Cuarteto de Cuerda Bocape en la jornada festiva del 12 de octubre. La semana se completa con la proyección de los cortometrajes Cine a los cuatro vientos en el Teatro Cervantes el sábado 15 de octubre. La coral Escola Santorum de Alcalá de Henares actuará los días 22 y 23 de octubre. La exposición de setas y la feria agroalimentaria se van a centrar del 29 al 31 de octubre en el polideportivo e incluyen el concurso de fotografía, certamen de tapas y la masterclass. Y sigue el buen tiempo acompañándonos durante estas jornadas centrales del mes de octubre. Y en estas imágenes que vemos de parte del programa de CAFORES en el paraje del cubillo de Cabrejas del Pinar y en su entorno, aquí vemos muy bien la cara y la cruz del tiempo que estamos viviendo durante estas semanas. La cara, la gente de manga corta, como si estuviéramos en pleno mes de agosto. La cruz, los suelos secos, la sequía que sigue siendo pertinaz, el embalse de la cuerda del pozo, que sigue en niveles muy bajos y la falta de precipitaciones que la estamos acusando en toda la zona. Sí que ha llovido algo durante estas últimas jornadas, pero han sido, como solemos decir en el algod popular, cuatro gotas. Muy pocas precipitaciones para lo que necesita nuestro monte, para lo que necesita el campo, los marantiales, que algunos de ellos ya se están secando y se está dejando notar. Pues bien, esta temperatura que ha registrado un ligero descenso en estas últimas jornadas, durante el fin de semana con esas precipitaciones y la entrada de esa masa de aire frío, va dando paso a una temperatura mucho más apacible. Según nos acercamos al fin de semana, suben tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas, viendo mínimas que no bajarán de los 5 grados en distintos puntos de la zona y las máximas que pueden superar incluso los 25 grados. Es decir, que estamos hablando de un tiempo muy bueno para la época del año en la que nos encontramos. Los vientos irán cambiando de la componente oeste a la componente suroeste, lo que permitirá esa sensación todavía de bonanza climatológica que podemos disfrutar en el entorno. Si no fuese por lo perjudicial que este sol resulta y este calor que estamos registrando para lo que es el desarrollo natural del monte y la recogida de las setas, que tanto nos gusta, pues diríamos que estamos casi casi en el paraíso. Pero no, necesitamos también el agua y en cada estación tenemos que ir viviendo y sufriendo a veces lo que esa estación nos trae y ahora nos tocaría un poquito más de fresco. Pero bueno, disfrutemos de lo que nos viene. Ya saben, pueden ponerse en manera corta durante buena parte del día, aunque las noches ya son más fresquitas, pero que no bajaremos a temperaturas gélidas tampoco. Son las previsiones del tiempo que por gentileza de la AM, de la Agencia Estatal de Meteorología, les ofrecemos en este espacio. Y terminamos con la micología, puesto que ya estamos viviendo algunas de las exposiciones que se ven en el en torno a la riqueza micológica. La primera de ellas en Molinos de Duero, donde en esas jornadas de pueblos incluidos en la Asociación Pinares de Urbión, pues se ha podido ver algunas de las especies que podemos recolectar en los montes durante estos días. Saben que toda la información puntual la tenemos en tuvozempinares.com. ¡Gracias!